Hola chicos, hoy quiero hablar sobre mis libros favoritos en 7 idiomas. Mi libro favorito en portugués es el alquimista de Paulo Coelho. Toda vez que leo este libro, alguna mágica acontece, hago una gran viaje para otro país, abro un nuevo negocio o mis videos se vuelven virales. Es un libro bastante simple, pero muy profundo. Ah, en inglés, este libro se llama Mein Mann, Seine Frau und ich. Me encanta este libro, pero estaba tan nervioso cuando leí, estaba tan nervioso, tan nervioso, tan nervioso. No podía entender por qué es el alquimista de buenas cosas, esta acta. Y he leído este libro en un día o algo así. De todas formas, el libro en francés que le recomiendo a vosotros, El Tour du Monde en Contrevenger de Gilles Verne. Me encanta viajar, y este libro no habla de turismo. Se trata de un viaje, de un viaje real, con su belleza, con sus dificultades. Es igualmente muy fácil de leer. Y si no eres francophone, es un muy, muy buen libro. Mi libro favorito en inglés es el monstruo de su ferrari. De alguna manera, cada vez que me llené, lo leo, y lo leo. Y siempre me llevó a mi rutina, a mi rutina meditación. Y yo totalmente recomiendo este libro. Es muy difícil de elegir solo una ruta, que me guste. Porque es mi hermosa. Quiero compartir todo lo que se relaciona con Rusia, y recomendarle a vosotros tantas cosas que se relaciona con Rusia. Pero si me tuviera que elegir solo una ruta, entonces, probablemente, es mi hermosa. Es una ruta de Tichidon de Michaila Sholoha. Es una ruta de la ruta. Es una ruta de la ruta. Porque estoy solo al inicio del mi proceso de aprendizaje. Entonces, si pudiste recomendarme un libro en italiano, o un libro que todos debes leer en vuestra lengua, me lo agradecería.